Mira, cuando jueves y viernes yo tenía, o sea, eran muchas emociones, pero o sea, aparte de ella, lo que tenía era miedo, porque ya llegó un momento a pensar en que decía, solamente la quiero encontrar, no importa cómo sea, no importa, solamente quiero encontrarla. Y ella está descansando en paz, pero ese cuerpecito flotó y dijo, búsqueme que estoy aquí. Una nena que siempre que pasaban estos casos así de mujeres asesinadas, ella me decía, veré, ¿verdad? Ese momento en que la amarraron, como en el caso de Rosy Mal. Ese momento en que la amarraron, veré, que ella debió de haber pensado, porque me hacen esto, pero, y pensar en la familia, Dios mío, no los voy a volver a ver, era algo que siempre que pasaban esos casos así, ella se los llevaba bien personal y sufría esos casos y siempre me mencionaba cualquier muerte que, o lo amarraron, o violaciones, es decir, y yo sentí ese miedo de ella. Mira, desde en la mañana, yo, algo no me estaba bien porque ella no iba a faltar al trabajo, sin avisar que iba a llegar tarde a su trabajo, ella avisaba y algo, no, sabía que no andaba bien, pero tenía un poquitito de fe que iba a llegar, que iba a llegar y lo que tenía era miedo, porque ella era, ella era, que siempre como que le tuvo tanto miedo a la muerte, demasiado, era algo bien fuerte, de verdad. Gracias.